En el marco de la celebración del Grito de Independencia de México, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, presidió la ceremonia para conmemorar el 213 aniversario de inicio de la lucha de independencia ante más de 30 mil personas. Los festejos se iniciaron en punto de las 7 de la noche con una verbena popular. Fue a las 9.30 que inició en la Catedral de Guadalupe la representación escénica del Grito de Dolores, que se desplazó hasta llegar a la explanada de la presidencia. A las 10.45, la presidenta municipal recibió la bandera de manos de la escolta del 72 Batallón de Infantería para luego salir al balcón a dar el tradicional grito de independencia. Los presentes pudieron disfrutar del gran espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminaron el cielo al ritmo del huapango, para luego disfrutar de la presentación del fantasma, quien deleitó a miles de asistentes que abarrotaron el espacio para escuchar sus éxitos. ¡Gracias!